Tienen conductora, quien denominan piloto, y quien va atrás es el operador. Atención. Ceci, avísame cuando estés. Dai, se está preparando el carro hidrante, ¿eh? Sí, es. Vamos a seguir de cerca porque, según me indican, hay orden de liberar el Puente Saavedra. Atención. Lo que está haciendo la policía de la ciudad de Buenos Aires es inaudito. Lo que está haciendo la policía de la ciudad es inaudito. Los manifestantes estaban casi sobre la vereda, y sí cortando avenida Maipú, y la policía estaba sobre la senda diagonal, abajo de General Paz. De repente, lo que nos dijeron es, la jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires empieza después de la vereda. Los vamos a correr al lado de Provincia de Buenos Aires. La pregunta de todos los colegas que estábamos en el lugar es, pero si no están entorpeciendo el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, solamente torpecen el tránsito y la bajada hacia Provincia de Buenos Aires. La policía dijo, los queremos, de la vereda para atrás, detrás del cartel negro. Nuestra jurisdicción no se corta. Y a partir de ahí, empezaron a avanzar con carro hidrante, tirándole chorros de agua de color, por supuesto, para pintar los manifestantes. Avanzaron con los palos, con los escudos, le pegaron a la gente. Bueno, ahora me acaban de buscar a mí también. Y no unido desde todo punto de vista, porque en ningún momento los manifestantes intentaron avanzar hacia acá.